un gran lunes para todos una semana de puertas abiertas porque así le ha placido al señor recordamos al pueblo de israel esclavos allí con los egipcios los egipcios los tenían amedrantados atemorizados y así muchas veces el enemigo tiene las vidas de las personas atemorizadas y amedrantadas y es tiempo de pasar la puerta de la libertad por la sangre del cordero el señor le plació darles un libertador llamado moisés él escuchó el clamor de su pueblo como él escucha tu clamor y abre una puerta para ti dice éxodo capítulo 14 versículo 21 y 22 moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el señor envió sobre él un viento recio del este que hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda el señor dios todopoderoso lleva a moesés extiende su brazo y hoy el señor te dice extiende tu brazo y las puertas se abrirán de lo invisible se hizo visible el mar se abrió en dos el mar se volvieron dos murallas gigantes columnas para que ellos pudieran pasar los egipcios iban detrás de ellos y el faraón y el señor cuando el pueblo de israel terminó de pasar cerró la puerta así el señor cierra la puerta a nuestros enemigos nadie podrá hacernos frente y nos hace cruzar la puerta de la libertad para que en libertad vivamos como hijos de dios ya no más esclavos del temor tú no eres un esclavo tú eres un hijo de dios y tienes todo el derecho y la autoridad como hijo de dios así que oremos esta mañana y démosle gracias al señor por esta libertad y esta puerta que él ha abierto para cada uno de nosotros señor te damos gracias este día porque tú nos has liberado de la esclavitud de los temores de todas las cosas que nos afrentaban y nos hacían daño señor hoy pongo cada persona que me está escuchando señor y te pido espíritu de dios que tú mismo rompas toda cadena de esclavitud y que tu sangre preciosa cubra cada vida señor trayendo libertad emocional mental financiera económica señor trae libertad a la casa de cada uno de los que me escucha en el nombre de jesús y libertad a nuestras naciones amén bendiciones y que el espíritu de dios sobre en sus vidas